Música El Instituto Nicaragüense de Cultura realizó la celebración del 126 aniversario de Oclesiano Chávez y también realizó la inauguración de nuevas exposiciones en las salas del Museo, salas de Arqueología, salas el Huehuense, el Norte y las Segovias en el Palacio Nacional. Queremos aperturar nuestras salas renovadas para todo nuestro pueblo nicaragüense y para también nuestros amigos extranjeros que también nos visitan por este palacio y que ustedes puedan deleitarse y recorrer por cada una de las salas y puedan sentirse contentos, alegres, con tanto color, mejor tecnología, mejor presentaciones museográficas, mayores investigaciones en la ciencia, en la arqueología, en la historia. Nosotros queremos exponer la belleza de la naturaleza, de la artesanía, de un pueblo que además de ser trabajador, de la belleza de sus flores, de sus paisajes, también es un pueblo creativo, huehuense, patrimonio intangible oral de la humanidad. Para nosotros es un orgullo tener esta sala, es una sala que ya la teníamos, pero nosotros la renovamos, la renovamos con videos, con sonido, con máscaras antiguas. Hay cultura, nos demuestran la importancia de Nicaragua, la importancia de los volcanes, cosas que quizás alguien no sabía desde hace antes, ejemplo, lo de los dioses y todas esas cosas, la naturaleza, el arte, la comida y toda la cultura de Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.